El estado de Texas acaba de accionar ante la Corte Suprema una demanda contra los estados de Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, acusando a sus autoridades de modificar las leyes electorales por vía ejecutiva, violando la Constitución de los Estados Unidos de América. La demanda ha sido accionada por Ken Paxton, procurador general del estado de Texas, y por ser una demanda contra múltiples jurisdicciones en las que se incluyen Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, fue recibida entonces directamente por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El estado de Texas argumenta en la demanda que las autoridades de todos esos estados que acabamos de mencionar violaron la Constitución de los Estados Unidos al modificar algunas leyes electorales a través de tribunales y órdenes ejecutivas de sus gobernadores, solo meses o semanas antes de las elecciones del 3 de noviembre. Ese es el asunto que se está llevando ahora a la Corte Suprema de Justicia. Argumenta el estado de Texas que ningún cambio a las leyes electorales puede darse sin participación de las legislaturas estatales según lo dice la Constitución. Por eso que cualquier modificación que se haya dado pasando por encima de su autoridad es ilegal e inconstitucional. Estos son más mecanismos que está buscando el equipo legal. Modificaciones que provocaron que se procesaran millones de votos que por ley y mandato constitucional no podían ni debían ser contados. Además se alega que producto de estas irregularidades las reglas fueron diferentes entre condados de un mismo estado. Esto es algo sin precedente. Una situación que alega el estado de Texas viola flagrantemente la cláusula de protección igualitaria de la Constitución de los Estados Unidos al existir producto de estos cambios ilegales diferentes procedimientos en todo el estado para ejercer un mismo derecho. También se numeran y detallan cada una de las irregularidades presentadas en todos estos estados producto de esas modificaciones. Y todo eso entonces llegaría a la Corte Suprema de Justicia como un solo caso. Al parecer cuando informaron la cantidad de votos que algunos fueron afectados y entonces no se pudieron decir a tiempo. El estado de Texas a razón de toda su exposición legal pide a la Corte Suprema que debido a los resultados de estos estados que para ellos se encuentran ya comprometidos ordene a las legislaturas estatales nombrar directamente a sus delegados electorales según lo que dice la Constitución. Esta demanda del estado de Texas estaría siendo un asunto sin precedentes en donde pide a la Corte Suprema que según todas las irregularidades autorice entonces a los delegados electorales que se elijan según el procedimiento alterno establecido en la Constitución. Hay muchas otras procedimientos alternos. Es algo que se trata sobre la igualdad de unos electores aquí y otros electores acá. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.